¡Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida en solitario a este fantástico Zanguo, el primer imperio, o Zsango, como se diga. Un juego de 1 a 4 jugadores con partida de oración aproximadamente a los 60, 120 minutos y a partir de 14 años. Broita en castellano a Requis Game, que de aquí le mandamos un saludito y sus autores son Marco Canetta y Estefanía Nicolini y está ilustrado por David Sipbon y Ulrich. Bueno pues ya sabéis, tenéis en el canal de todo, explicación que la podéis ver en YouTube, también partida a dos jugadores, opinión, todo lo que queréis saber sobre este fantástico título que sale, bueno, este mes de septiembre, en 2024, porque si lo estáis viendo luego en YouTube, por lo mismo esto lo estáis viendo en el futuro y ya, evidentemente, ha pasado esa fecha, ¿no? Así que nada, lo dicho, todos estos vídeos, si queréis saber cómo se juega en el modo multijugador, queréis ver una partida a los jugadores, todos están en el canal de YouTube. Pero si queréis ver una partida en solitario, estáis en el vídeo de cubador. Bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona este solitario y, bueno, pues ya estáis viendo los componentes de este shangu o shangu, 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 shangu. Y lo que vamos a hacer es preparar el tablero siempre por la cara de uno o dos jugadores, para jugarlo en solitario, que nos lo ponéis aquí. He puesto también las dos cartitas, estas azules, aquí a un lado, aunque está encima del tablero, pero bueno, debería estar al lado, pero por acortar un poco el plano. Vale, y luego, cosas que tenemos que saber para el solitario. Como siempre, voy a enviar el cómo se juega, puesto que si estáis en el solitario, ya entiendo que habéis visto cómo se juega normal, y si no, ya sabéis, podéis ir al tutorial del cómo se juega y venir ahora aquí para terminar de entender cómo funciona el solitario. Bueno, ¿qué es lo que añade el solitario? Pues como hemos dicho, se prepara todo como si fuésemos dos jugadores y al jugador, digamos, el del juego de mesa, el automa, se va a llamar Lizzy, que tenemos cuatro cartas con cuatro niveles. Evidentemente, en mi primera partida voy a jugar con el nivel más sencillito y por eso he cogido Lizzy 1, que es la carta estable. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Porque nos ponen una serie de números, de 1, 2, 3, 6, 8, 11. Vale, pues esas cartas tenemos aquí el mazo de este señor, hay que cogerlas, el 1, el 2, el 3, el 6, el 8, todas esas cartas. Y estas cartas tenemos que tener en cuenta, algunas nos vienen con un este de infinito y otras con un rayito de una sola vez. Entonces, Lizzy Dino, entonces las cartas van a ir apareciendo y cuando salga este simbolito, pues esas cartas de un solo uso y ya se descarta del juego. Las otras son permanentes, se van descartando y luego las va volviendo a sacar. En función del nivel que cojamos de Lizzy, pues cogeremos ese número de cartas. Y además también nos pone unas maneras de puntuar. En este caso, dice que cojamos la A, o sea que Lizzy va a puntuar por las murallas de esta manera, por los palacios de esta manera, por los gobernadores de esta manera y la carta C, que sale aquí debajo, ¿vale? La vamos a supor poner, o sea, la vamos a poner por debajo y solo se va a ver la última parte y le va a dar también los puntos en función de los barcos. Y esas son las formas de puntuar de este caballero de Lizzy, ¿vale? Vamos a dejar aquí a un lado, que bueno, que nos va a interesar sobre todo para el final de la partida. Y también nos dice que, pues en este caso, Lizzy empieza siendo el jugador inicial, empieza con el barco con dos posiciones hacia delante y además con un terracota, con un soldado de terracota extra en las puertas del museo, ¿no? ¡Chino Cureiro! ¡Madre mía, qué programón! Totalmente. Y ya está, el tablero de Lizzy se pone todo, a excepción de los cubos de malestar y los funcionarios, evidentemente tampoco tiene esto para comenzar, y sí que tiene sus cartas azules. Ya está. Ahora, ¿cómo se juega? Bueno, pues, para jugar a este modo solitario, jugamos exactamente igual, pero cuando empezamos, primero se roban las seis cartas a cada jugador, las cartas de Lizzy se van a coger, se van a barajar, se colocarán aquí, y entonces estas cartas también se van a barajar y se van a ir sacando cartas. Entonces, se saca una carta, la que sea, y en combinación con la carta de aquí, de las diferentes de monedas, de escritura y de ley. Entonces, esta carta vamos a hacer lo que nos ponga en estos tipos de cartas. Por ejemplo, las cartas desde el 1 al 5, creo que eran, pues, son prácticamente similares o iguales, y lo que quiere decir es que podemos hacer una acción A o una acción B, como nos pone aquí. ¿Veis? Entonces, esta carta o bien se va a colocar aquí o bien se va a colocar aquí, y va a ganar una serie de fichitas de estas de escritura, de monedas, como ya sabéis, en el juego al igual que en el multijugador, con lo que lo colocábamos aquí, ganábamos las monedas, ¿verdad? Bueno, pues, esto nos dice que primero habría que hacer la A, y si no podemos hacer la A, tendríamos que hacer la B. Tan fácil y tan sencillo como, en función de la ronda en la que estamos, si estamos en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, nos vamos a fijar, si estamos en la primera, la carta se pondría en Chup, si estamos en la segunda ronda, en Wave, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que, al igual que en el juego normal, si aquí ya hay tres cartas, no podría hacer la A. Tendría que hacer la B, que es colocarla aquí y llevarse una moneda de cada tipo. Así de sencillo. Ya está. ¿Vale? Estas son las más sencillas. Luego tenemos el 6, que sería avanzar el barco tres posiciones, y en función de cuando pase por estos simbolitos, pues, si no hay ningún soldado de terracota, pues colocaríamos soldado de terracota. ¿Qué sí hay? Pues nos fijamos en la B. Y exactamente igual, en función del número de la ronda en la que estemos, tenemos que poner una carta al azar del azul en la región que corresponda al número de rondas. Y así sucesivamente. Luego tenemos esta, que es colocar un gobernador, pues, en una región, teniendo en cuenta el tema de la puntuación de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que primero me fijaría aquí, me fijo aquí, si esto ya lo tengo completado, pues, lo colocaría en la siguiente, y así sucesivamente. Igual con los palacios y con las murallas. Las murallas siempre vamos a colocarlo con la finalidad de cumplir esa serie de objetivos. Y ya está. Así vamos a ir jugando hasta que se acabe la partida, como hemos dicho, y al igual que en el multijugador, y haremos ese recuento de puntos. Y ya está. Ahora vamos a comenzar la partida en solitario, que ya sí que realmente se va a ver cómo funciona. Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a ir barajando estas cartas. Bueno, esto ya lo tenía preparado para empezar. Y nada, nos vamos a la pantalla cemital, que estáis viendo. Por aquí, estas cartas de este señor las vamos a colocar aquí. Y nosotros vamos a comenzar, bueno, me ha salido dos losetillas, ya la había escogido para aligerar ese paso. Y en este caso vamos a empezar con dos funcionarios, un arquitecto en chu y un general, creo que era, un soldado en general, en chu también. Así que esto ya fuera. Bien. Vale, pues comenzamos la primera ronda. El automa, que es este, coge dos cartas de cada cosa, se abarajan, como hemos dicho. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo, cogemos nuestras dos cartas de escritura, nuestras dos cartas de moneda y nuestras dos cartas de leyes. ¿Vale? No sé si colocarlas en algún sitio para que también las veáis. Bueno, estas cartas son de este señor, las voy a dejar a un lado. Y mis cartas, pues las voy a poner por aquí. Aunque no voy a tener mucho espacio, porque, claro, voy a ir apilando cartas a leyes y me va a faltar espacio, ¿no? Pero bueno, por aquí las ponemos. También las podría poner por aquí. De hecho, las voy a poner por aquí. Mis cartas. Vale. Muy bien, pues esto por aquí empieza el señor Lee. Como sabéis, pues se coloca esto por aquí y ha salido el uno. Cogemos la carta de escritura, como estaba en la primera ronda, iría en esta región. Como en esta región hay espacio, pues sin problema. Se coloca. ¿Y cuántas fichas va a ganar de esta? Pues una y de escritura, porque es la primera. ¿Vale? Porque es la blanca. Eso lo colocamos ahí. ¿Bien? ¿Hace bien? Ya está, le jugó a su turno. Ahora nos toca a nosotros. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Madre mía. Voy a perder. Lo tengo más claro que el agua, ¿eh? Es una cismar. Bien. ¿Bien? Es lo que sueles hacer. He enseñado a la casita, por cierto. ¿Quieres contar algo a la casita mientras que pienso mi jugada? No le enseño un gusto de forma. ¿Quieres contar algo a la casita mientras que pienso mi jugada? ¿Ahora? ¿No está en el vídeo? Sí. Tira contando el reno, ¿eh? Ahora. Voy a colocar, para empezar... A ver, aquí podemos ganar puntos por cartas verdes. Aquí por cartas blancas. Aquí por cartas negras. Verdes. Uf. Vale, pues me interesa colocar cartas blancas, verdes... Venga, esta por ejemplo, la vamos a colocar... Aquí nos falta también un... Ah, la vamos a colocar aquí. Enchu. Como hemos colocado enchu, una verde, cogeríamos una fichita verde. ¿Vale? ¿Qué tierrancia? Se ha ido. Es partida en solidaria. Ahora que Raquel Francis te diga cómo jugar y ganar. Si no, no se ha ido corriendo a merendar. ¿Qué os parece? Vale. Ha desaparecido. Le toca al caballero amarillo, a Lissi. Y sale el 3, que es lo mismo. Cogemos su primera carta. Y lo mismo. La coloque aquí. Y coge dos blancas. Dos fichitas blancas. Ahí que va. Vale. La placa ya... Creo que nos podemos ir decidiendo. De ir ganando. Vale. Me gustaría contratar un funcionario. Esta acción era... Subir un... Esto era subir o bajar. Voy a recordar qué significaba este símbolo. Sabéis que aquí está todo en el apéndice. Es que esa me... Creo que me mola. Dice... ¿Dónde estás? No la encuentro. Cartas... Cartas de escritura. Pues... No lo veo. Me juraría que suele que está en alguna parte. A ver. Aquí está la pédice. Dice... Cartas de alquimista. Cartas de escritura. Pues... Debería estar aquí, ¿no? Dice... Mueve uno en el barco. Eh... Aquí, aquí. Dice... Incrementa en uno el nivel de malestar en la región de la carta para ganar un punto de victoria por cada carta de escritura en tu tablero. Eso sería para tener muchas cartas blancas. Oye, pues no es mala idea, ¿no? Sería... Incrementa en uno el nivel de malestar en la región de la carta para ganar un punto por cada carta blanca que tengamos. No está mal, ¿no? Nos vamos a poner. ¿Dónde? Pues... En Zhao. En Zhao. En Zhao. Vale. Una ficha blanca que nos vamos a poder... Nos vamos a olvidar de la blanca, pero bueno. La tenemos. Siempre puede venir bien. Vale. Le toca al señor Lizzy. Un 2. Está súper bien barajado. Y lo mismo. Lo colocamos aquí. Y ahora es verde. Madre mía, nos va a quitar también la verde. Pues nada. Coge tres fichas verdes porque es su tercera carta. Ahí está. Madre mía. Madre mía. Vale, nos toca. ¿Qué queremos jugar? Pues habría que contratar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí vamos a subir el malestar para ganar un punto. Quizás sea pronto, ¿no? Creo que voy a poner este. Que tampoco está mal. ¿Dónde? Aquí. La colocamos por aquí. Una fichita blanca y le toca a Lizzy. Aquí. Madre mía. Ya va a construir un palacio. Vale. ¿Dónde coloca el palacio? Como estamos en la primera ronda, lo va a colocar en Chu. ¿En Chu? ¿Dónde está Chu? Aquí. Y dice. Coloca aquí. Se lleva. Ah, no. Lo coloca aquí. Porque sale aquí el dibujito. Se lleva seis puntos de victoria. Madre mía la paliza que me va a dar. Seis puntos de victoria. Y se lleva una ficha, entiendo que blanca, ¿no? Porque aquí sale blanco, negro y verde. De todas formas, lo voy a confirmar. No vaya a ser que la líe. A ver. Pero por aquí. Vale. El tema de el palacio. Hemos sacado el 10 y que el 15. Dice. Comprueba las condiciones del malo se horlo, comenzando con la primera región indicada a la izquierda de la carta. Si las condiciones no se cumplen, vale, o sea que primero hay que hacerlo en Chu siempre y cuando no tenga, o sea, no tenga aquí un muñeco, que es el caso. Vale, o sea, necesitamos completar en Chu porque no tiene ahí un muñeco. O sea que sí, en Chu va a poner en el museo. Inmediatamente gana seis puntos y luego van a una ficha de unificación grande disponible en el orden indicado de la carta si no hubiera. Efectivamente. Pues entonces, hemos ganado los seis puntos de victoria en el orden es la blanca. Muy bien. Nos toca. Vale, nos quedan tres cartas. Quizás sería el momento de de contratar, ¿no? No. Vamos a seguir colocando aquí cositas. El barco... No, esta me gusta. Vamos a colocar esta por aquí. Lo que pasa es que también es verde. Gana una fichita verde. Y le toca a Lizzie. Vale. Este. Este es de un solo uso. ¿Veis? Porque sale aquí el rayito. Entonces lo mismo. ¿Dónde la va a colocar? En la primera... Primero no. Se va a fijar en Yang. En Yang. Está aquí Yang. No va a colgarlo en Yang porque Yang no necesita ningún palacio. Ahora se fija en Ki. En Ki es aquí. Si necesita palacio y lo va a colocar. Entonces. Coloca su palacio aquí. Esta ficha se la lleva y los puntos lo va a ganar al final de la partida. ¿Vale? A diferencia de nosotros. Él se la lleva al final de la partida. Se deja aquí. Vamos a ponerlo aquí a modo de recordatorio. Y esta carta ya... Bueno, además ganamos otros seis puntazos. Ya tiene doce puntos. Y esta carta es así. Esta se elimina. Fuera. Porque tiene un rayito. Vale, nos toca. Ahora sí vamos a hacer una acción. Lo primero de todo. Va a ser... Eh... La monopaldísima. O sea, primero quiero coger esta para contratar un... Sí. Vamos a jugar el 43. Jugamos el 43 para... Bueno, ahora mismo no da igual el número porque abajo había una X. Para poner, contratar un funcionario. Funcionario, en este caso, va a ser un alquimista. Lo vamos a colocar aquí. Bien. Ahora, al contratar al alquimista, se activa nuestra... El tema este. Solo tenemos una y nos dice que subiríamos una de malestar y ganaríamos un punto por cada carta blanca en nuestro tablero. E entiendo que da igual, o sea, que nos da igual que esté en el mismo, en la misma región y todo ese sector, ¿verdad? Porque dice... Incrementa en uno el nivel de región y gana un punto por cada carta de ese chat. O sea, que ganaríamos dos puntos porque tenemos dos cartas blancas. Venga, pues ya tenemos dos puntazos. Venga, ya solo nos lleva diez. Vale, le toca aquí al señor Lee. ¡Ojo! Algo estoy haciendo mal. Vale, estas dos cartas las tenía que haber usado con la acción en esta. O sea, que descartaba. Vale, ahora sí, le toca al señor Lee. Sale esta carta. Lo mismo que lo he usado con esta carta. Se descarta. Y coloca un gobernador. Primero en Jan. Aquí. Jan necesita gobernador. Sí, lo va a colocar. Y si, según esto, se va a colocar de izquierda a derecha. Se coloca aquí. No se lleva el beneficio, pero a mí ya me ha facilitado. Porque yo ya en el caso de que vaya para allá, pues no tendré el beneficio. ¿Vale? Fácil y sencillo. ¿Y qué sencillo? Y a nosotros nos queda una carta. Que evidentemente, el 79 lo vamos a colocar aquí para ganar trabajadores. Vamos a ganar trabajadores. Vale, para ganar a los trabajadores cogemos dos trabajadores de la región donde tenemos a nuestro soldado este. Y subimos uno de estos, de malestar. Vale. Lo colocamos aquí. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Pues ya estaría. Vale. Nos vamos ahora a recompensas de unificación. El blanco. Lo primero. Aquí, el Lissi, si tiene más que tú, siempre lo va a querer. Lo cual... Ah, por cierto, si en algún momento de la partida el jugador, el Lissi, tiene algún... Consigue alguna puntuación de esta, lo coloca, ¿vale? De momento creo que no tiene nada. No consiguió nada porque en Ki necesitaba palacios y en Jan necesitaba dos gobernadores. Así que ahora mismo va bien la cosa. Bueno. Pues cinco, tiene más que yo. Se coloca aquí y evidentemente no ganan las recompensas, pero hace que yo no las gané. Negras nadie tiene. Y verdes también me gana, también se lo coge y me fastidia. Lo hemos hecho estupendamente mal. Vale, ahora esto se colocaría y ahora yo puedo gastar tres para colocar allí un señor de terracota. ¿Quiero hacerlo? Quiero hacerlo, sí, total. Pago verde o blanca o... ¿Qué me interesa luego tener más? Estos son dos trabajadores en way. Y esto es cartas azules. Bueno, voy a poner dos blancas y dos verdes. Con tres fichitas, ya sabéis, pagando tres fichas. Puedo poner un soldado de terracota aquí, en la puerta del mouse. Vale. Aquí nos tendremos que descartar de todas las fichas, estas dobles. Y no tener más de cinco. Y pasamos a la segunda ronda. Bien, ahora somos jugadores iniciales. Cogemos las dos cartas del señor Lizzy. Bien, ya sabéis que yo el tema de barajar lo llevo como regular nada más. ¿Vale? A la barajar. Y nuestras cartas. Dos blancas. Dos negras. Y dos verdes. Escrituras, monedas y leyes. Venga. Vamos a centrarnos. No tenemos ni una carta negra. Sería recomendable colocar cartas negras. Mira, esta me mola. Porque esta siempre, para desahogar el malestar, viene muy bien. El problema es que es blanca. Pero sí, la vamos a que lejue. Y esta de hoy me mola porque es ganar puntos. Aunque es subir malestar. Así que estas dos cartas serían recomendables colocarlas en nuestro tabla. Esta la vamos a colocar. Aquí. Con lo cual, ganamos una ficha de escritura. Bien, le toca al señor Lizzy. Aquí tenemos que va a construir una muralla. Así que esta carta la quitamos. Y coloca una muralla. De el morado hacia allá. Lo mismo. En el morado. ¿Tiene alguno? No, necesita construir dos murallas. Y siempre construye de izquierda a derecha. Con lo cual, coloca un trocito de muralla aquí. Y se acabó. Vale, nos toca. Ahora, ¿qué hacemos? Casi quería colocar esta. Para coger dos monedas. ¿Dónde nos vamos a colocar? El problema es que ya vamos a subir malestar. Porque ya es la segunda carta. Mira. Quizás es buena idea subirlo aquí. Puesto que aquí tenemos los tres personajes. Cuando pongamos un gobernador. Y nos los quitamos todos. Y como que ahorramos ahí, ¿no? Venga, vamos a hacerlo aquí. Quizás sea buena idea. No sé si es buena idea o no. Pero lo vamos a hacer. Colocamos ahí. Como es la segunda carta. Ganamos dos fichas negras. Y. Subimos uno de malestar. Bien. Le toca a Lizzy. Lizzy. Vale. Avanza el barco en tres posiciones. Esta carta va afuera. Una, dos y tres. Ha pasado por aquí. Bien. Nos fijamos. En la A. ¿Tiene cero de terracota? No. Nos pasamos la B. Nos tiene que poner una carta en Way, si es posible. En el azul. ¿Por qué en Way? Porque Chu sería en la primera ronda y Way en la segunda ronda. Con lo cual cogemos las cartas que tiene azules, las barajamos. Realmente da igual a que sea. Y la colocamos aquí. Y ya está. Vale. Nos toca. Avanzamos el barco. Porque si avanzamos el barco podemos hacer cositas bonitas. Sí. Vamos a avanzar el barco. Para avanzar el barco necesitamos un número inferior al 70. Tenemos 33 y el 47. ¿Qué pasa? Que el 33 es muy bajo y está muy bien por si luego otra acción de la izquierda. Pero es que esta me mola. Porque cada vez que mueva el barco voy a mover el barco uno más. Yo creo que voy a bajarme esta carta primero. ¿Dónde la vamos a poner? Aquí. Además esto es como que vamos a hacer un buen combo. ¿Verdad? Que el barco aquí estamos preparándonos un tablero bastante potente a la hora de hacer el combo del barco. Porque si movemos el barco podemos bajar uno de malestar. Y si esto lo tenemos a tope, esto es como que lo liberamos. Venga, pues. Esta es la segunda carta. Nos cuesta uno de malestar. Y ganamos dos fichas de moneda. Un poco con esto, ¿eh? El barco va a empezar aquí a andar con potencia. Ahora sí. Le toca a Lizzy. Y ha salido el ocho. Que es avanzar el barco una posición. No le pasa nada. Y además, este es un solo uso. Así que esta carta eliminada. Vale. Y está. Esto iría fuerte también. Vale. Ahora lo manejamos. Porque ya se ha acabado. Y así. Así de sencillo. Bueno, ¿qué os parece a los que estáis por aquí por el chat? ¿Os molan los juegos en solitario? ¿No os gusta nada? En solitario, en general, los juegos os gustan. ¿Os gustan? No sé, un poco. Quiero escucharos. Bueno, más que escucharos, leeros. Vale. Me toca. Es momento de hacer acciones. Y yo creo que es el momento de moverse. Pero claro, para moverse habría que usar un número más bajo del 79. Solo tengo el 33. Así que lo vamos a hacer. Uso el 33, que es más bajo que el 79. Y hago esta acción. Que es mover el barco a tres posiciones. Uno, dos y tres. Y ahora se nos activa este que nos dice que bajamos el... bajamos el malestar en una región. Entiendo que la región en la que yo quiera, no en esta, ¿no? Como no sea en la que yo quiera, la voy a liar pardísima. Reduce en uno el nivel de malestar en cualquier región. Bien. Vale. Aquí está bastante tranquila la cosa. Es verdad que si pongo una tercera carta, si pongo una tercera carta se me va a poner esto azul. Pero es verdad que aquí podríamos poner una carta azul para evitarnos esos problemas. Así que lo vamos a bajar de aquí. Ahí está. Aquí también podemos poner una carta azul, pero de momento vamos a bajarlo de ahí. Y ahora estas dos también se activan. Esta nos dice que avanza una carta aquí. Bueno, primero vamos a activar el otro que nos dice pon un alquimista, un funcional alquimista en esta región. Es que sin alquimista no podemos poner las cartas azules. El Leasy le da igual, no hace falta que tenga funcionales, pero nosotros lo tenemos que poner. Y ahora sí. Movemos uno, ya que nos dice ponemos terracota o ponemos carta azul. Vamos a poner una carta azul. ¿Cuál nos interesa? Claro. Esta nos dice esta está muy bien. ¿Y dónde la vamos a poner? Aquí. Porque aquí vamos a sufrir bastante malestar. ¿Y por qué la podemos poner aquí? Porque tenemos tres o sea, porque tenemos alquimista. O sea, ahora mismo la podemos poner aquí o aquí. ¿Qué pasa? Que al ponerla con la carta azul gracias a esto no subimos ni malestar ni tampoco recibimos ficha. ¡Dong! ¡Dong! Sí, sí. Efectivamente hay un sonidito que lo molesta o la bajo un poco o la subo. FM coméntame y ya por ahí. o la subo o la... es por tener un poquito de... un poquito de música en el fondo. Vale, le toca a Lizzie y pone un gobernador en Yang. Evidentemente lo va a poner en Yang porque le haría falta otro. Lo coloca aquí y ahora acaba de cumplir este requisito. Aquí está. ¡Pues nada! Otros seis puntos para el señor amarillo al 18. Vale. ¿Qué? ¿Sintonía asiática? ¡No, no! Es una música de cabina de fondo. Vale. Ahora nos toca a nosotros... Vale, tenemos dos cartas verdes y... Claro, si ponemos el 98 sería para construir un palacio que no podemos. o construir una muralla que tampoco sería mala idea. Mira, pues lo vamos a hacer vamos a colocar aquí. Sería uno de malestar porque es la segunda carta y ganamos dos fichas verdes. Vale. Y ya está. Le toca al señor Lizzy. Coloca la carta negra en web y gana dos fichas negras. Vale. Y nos toca a nosotros la última que ahora sí creo que voy a construir una muralla. ¿Es buena idea? Sí. Voy a construir una muralla. Lo colocamos aquí como es el 91 más alto que el 31 perfecto para esa combinación para ese combo y construimos estaba confuso. Vale. Vamos a construir una muralla. Mira, con la muralla vamos a ganar cositas. Vamos a ganar cositas interesantes. ¿Qué muralla construimos? Bueno, solo podemos construir de un nivel. Solo podemos construir aquí o aquí o aquí. Esta nos dice que nos va a dar un punto o sea, claro, un punto porque estaría aquí y si la construyésemos aquí en tres pues serían tres puntos por cada verde en cada región distinta. Ahora mismo tenemos tres regiones distintas. y esta por cada palacio. Yo creo que las cartas por el momento son más positivas, ¿no? Y esta nos dice que ganaríamos 20 puntos, o sea, un punto por cada 20 puntos que hayamos conseguido al final de la partida. Esto es de una promo de ese del 2023 y esto también es de una promo. Yo creo que voy a coger aquí. Venga, pues colocamos bueno, evidentemente solo gastamos una ficha de de trabajador, colocamos nuestra torre, bueno, nuestra muralla por aquí y ahora ganamos esta fichita que la vamos a colocar ¿dónde? Aquí. Aquí me muera. Vale, ahora se activan las cositas. Este subiríamos una de malestar pero nos da un punto por cada carta verde que tengamos. Tenemos tres. Una, dos y tres. Nos damos tres puntos. Vamos, subiendo. Y aquí nos dice que bajamos un malestar de donde queramos. Porque está aquí el simbolito de la muralla. ¿De dónde? Pues evidentemente de aquí que esto está peligroso. y ya está. Pues ya está bien. Y ahora le toca al señor Lee. Leecee que lo mismo nos pone esta carta aquí y gana tres fichas blancas. Vaya, ya que teníamos el es asegurado porque me acaba de partidiar. Vale. Pues nada, vamos a otra vez con esto. Aquí el blanco se lo lleva al señor Leecee. El negro ¿lo puedo ganar yo? ¿Lo quiero? Son cuatro espacios. Pues sí, lo quiero. Pago las cuatro monedas. Así que hay que pagar todo. Y avanzamos el barco cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Bien. Paremos una carta azul o un muñeco de terracota. Pues una carta azul. Una carta azul. ¿Cuál carta azul? Pues esta, ¿no? No sé, esta carta. El gobernador habrá que poner en algún momento. Bien. Y aquí el verde también podría ganarlo yo. Sí, lo uso. Y nos llevamos dos trabajadores en Whale. Perfecto. Perfectísimo. Ahora podemos hacer ya un palacio y todo. Se acabó. Este va primero, nosotros segundo. No se contrata a la gente de terracota. Por cierto, yo no tengo nada que supere. Solo tengo una muralla. Me haría falta una segunda muralla aquí para ponerme ahí. que no es el caso. Y ya está. Tercera ronda. Ven, pues dos blancas, dos negras y dos verdes. Vale, dejamos. Bien. Listo. Aquí y nosotros igual. Nuestras dos cartas blancas, nuestras dos cartas negras de moneda y nuestras dos cartas de ley, de leyes. Venga, pues empieza el señor Listi y nos va a construir en la primera carta una muralla que primero pues se va a fijar en el morado que evidentemente la puede construir. Y aquí me surge la duda. ¿Iría aquí o iría aquí? Voy a revisarlo porque dice vamos a ver muralla. Dice comprueba las condiciones del mouse oro comenzando con el primer espacio de la muralla indicada a la izquierda. O sea, aquí, como nos dice, se viene. Y el caso es que quiere ponerla aquí porque le haría falta para la segunda muralla para llevarse ese premio. O sea que sí. La condición coloca uno de los tramos de la muralla de Dice en la sección más a la izquierda o más a la derecha defendiendo la carta de lo contrario comprueba las condiciones de la sola para el siguiente espacio. O sea que es más a la izquierda. Por lo cual entiendo que más a la izquierda es aquí. pues nos fastidia porque esa losetilla me molaba porque tenía aquí varias cartas blancas. Bueno, son dos, pero. Pero en fin. Vale, pues lo coloqueis. Y ahora como ya cumple esta condición pues directamente hacéis cada punta. 7 puntos. 1 y 2 más 5 es 7. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, doctora. O me concentro o esto no pinta bien. ¿Qué quiero hacer? Quiere construir un palacio pero ¿dónde? Claro, para construir un palacio necesito tener un arquitecto y con el arquitecto tener los dos trabajadores. O sea que previamente tendría que mover uno de estos personajes. O sea que lo que construí va a ser más adelante. ahora lo que vamos a hacer es contratar trabajadores. otro problema que nos surge es que se vendrían aquí. ¿Quiero construir en Wey? Pues sí, pues sí quiero construir un Wey. Con lo cual vamos a hacer eso. Vamos a contratar trabajadores. Que va a ser aquí. Ojo que se está poniendo una cosa complicada. Vamos a ver. Vamos a contratar trabajadores. ¿Con qué finalidad? Trabajadores es aquí. Tiene que ser mayor que 91. Pero es que después vamos a querer hacer un palacio. Va a tener que también ser mayor que la carta que pongamos. O sea que tiene que ser un número tenemos 107 y el 102. O sea, esas son las dos cartas que debería usar para poder hacer digamos las dos cienes que tengo ahora mismo en mente. Si vas a contratar paga bien. Vale. Vamos a intentar contratar trabajadores pagando bien con un 107. Lo ponemos aquí. Ojo. Vale. Contratamos aquí. Dice para contratar se sube uno de malestar. Se viene aquí porque es donde tenemos el soldado. Los dos trabajadores. Y ya estaría. Y ahora se activan todos los que tienen este símbolo. En este caso es este que nos dice en esta región baja uno y en otra región bajo otro. Va a ser aquí que está peligrando. Luego aquí sería subir uno para avanzar el barco en uno. Perfecto. Me he quedado ahí y nos llamo de estas dos cartas. ¿Cuál nos gusta más? Tenía bastante azules. Me voy a quedar con esta. Vale. Dejamos en un lado. Voy a poner medio parte. Vale. eso era por una parte hemos hecho este y no hay más. Y ahora podemos mover un funcionario que va a ser el del palacio. ¿Por qué? Aquí. Porque queremos luego poner ahí el palacio. Vamos a ir moviéndolo poco a poco porque aquí tenemos que poner un gobernador para llevarnos por lo menos cinco puntillos. Vale. Creo que lo hemos hecho bien. Le toca al señor Lee. Lee sí. Que ya nos va a construir un palacio y veremos a ver si no nos fastidia y no nos quita esto. Vamos a ver. ¿Quiere colocar un palacio? En Chu. En Chu. Aquí. ¿Necesita colocar el palacio? En Chu. En Chu. ¿Necesita colocar el palacio? Chu. No. ¿Por qué? Ya hay uno. O sea, no necesitaría más. Venga. En Wei. En Wei. Pues sí, necesita construirlo. Lo bueno es que lo va a colocar aquí. Pero ya la carrera esta de decir quiero esto lo mismo me lo he quitado. Así que vaya tela, ¿eh? Venga, pues aquí en Wei coloca un palacio aquí que no corre vuela. Se lleva otros seis puntos. 31. Y se lleva la ficha del por dos blanco. Viste tres a mí. No quita la carta, ¿verdad? Con la quita. Nos toca. Vale, 112. 1-1-2. Ahí. Y vamos a colocar el palacio. Problema, que nos vamos a llevar solo tres puntos porque solo hay una carta blanca. Total, no lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? porque quiero ganar más puntos. Vamos a ser más listos que Lissi. Tengo que poner una de estas dos cartas. O esta o esta. ¿Cuál ponemos? por el gobernador que nos mueve el barco que tenemos varias cartas azules y creo que podemos combarlas bastante bien. Así que vamos con esta carta en blanco. Nos cuesta uno de malestar y nos da dos fichitas blancas. Vale, ahora sí. Mejor. Mucho mejor. Esto es súper concentrado, de verdad. Le toca Lissi. Vale, esta carta va afuera, mueve su barco tres, uno, dos y tres. Esta carta, bueno, antes de añadirla. ¿Tiene muñeco aquí? No. Pues añade un muñequito de terracota ahí. Y además coge esta carta azul y se la lleva. Vale, perfecto. Nos toca. Nos quedan cuatro cartas, le deben quedar tres. Vamos bien. ¡Muy buena, Rosa! Bienvenida, estoy directito. Estoy aquí luchando contra Lissi en solitario. A ver cómo se da. De momento vamos 31.5. Está bastante igualado. Está bastante igualado. ¿Eh? Pero no vamos a perder la esperanza. Vamos. Bueno. Vale, ahora sí. Vamos a construir un palacio porque las cosas de palacio van despacio. con el 112, con el 112, con el 112, más grande que el 107 y construimos un palacio. El palacio lo cogemos por aquí y necesitamos el arquitecto, dos trabajadores y un trabajador de otra región distinta. Vale, nos pagamos y ahora colocamos nuestro palacio aquí. Y esto nos dice que nos va a dar tres puntos de victoria. primero, por construir el palacio son seis puntos. Bien. Luego, nos vamos a llevar una ficha de estas de por dos. cualquiera pues el verde porque aquí es que esto de momento como hay empatado está la cosa bastante igual. Ahí ya, yo no sé si ya pones cartas de... yo creo que no voy a poner cartas de... creo que lo juega bastante bien eso, ¿eh? Pues aquí serían cinco y uno seis. La esperanza nunca se pierde. Vale. Y ya estaría, ¿no? Creo que sí. Ah, no. Ahora, se activa todo lo que sea de palacio. Pues solo tenemos esta, porque aquí tiene palacio y tampoco aquí hay un palacio y es bajar una de malestar en alguna región. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a bajar el tema? Pues lo vamos a bajar aquí. Pues que aquí vamos a poner una tercera carta y nos va a subir todo. Y hay que mover un funcionario. ¿Qué funcionario vamos a mover? Yo creo que voy a mover al alquimista para poner aquí la tercera carta azul cuando lleguemos aquí. Y para eso tendremos que tener alquimista. Perfecto. Pues ya estaría. Le toca el easy. Vale. Uno nos dice, ¿ves? Menos más que no hemos cogido las fichas negras. Coloca aquí, porque estamos en la tercera ronda, enzado, y se lleva una fichita negra. Tengo una fichita negra. Vale, nos toca. Ahora, te estaría guay ir poniendo un gobernador. porque aquí habría que hacerlo cuanto antes para nosotros ganar los cinco puntos. Problema, que si yo pongo al gobernador, para empezar no puedo porque tengo que tener a los tres personajes juntos. y para seguir me quito al alquimista y ya me estoy machacando. Así que o bien contrato contrato un funcionario que tampoco sería mala idea porque ganaríamos cuatro puntazos. Contrato un funcionario es lo que vamos a hacer. Me quedan tres acciones. Sería contratar un funcionario, navegar y poner un gobernador. Esas son las tres acciones que me gustaría hacer. Funcionario o navegar funcionario y lo otro. quizás sea mejor navegar antes. El caso es que si a él le sale lo del gobernador a lo mejor nos quita eso antes. Pero es que no lo puedo hacer de otra manera de todas formas. Así que lo único que tengo que decidir es si quiero navegar antes o si quiero creo que va a ser primero navegar. Sí, navegar. Vale. Tenemos que coger la carta más alta porque siempre vamos a hacer las acciones de la izquierda y siempre voy a buscar números inferiores. Con lo cual voy a colocar el 74 que es más pequeño que el 112 que es el 112 y vamos a hacer la acción de navegar. Vale, pues sería tres, uno, dos y tres y aquí nos dice o dos terracotas o dos de los lados de terracota o dos cartas azules. pues voy a poner un soldado de terracota aquí y una carta azul evidentemente solo la puedo colocar por aquí. ¿Cuál de ellas? Pues esta me mola porque esta cada vez que ponga un palacio nos va a dar dos puntos por cada carta azul que tengamos pero creo que tiene que estar en este lugar si no me equivoco. Lo voy a revisar en el manual a ver un segundo vamos a ver vamos a ver a ver dice gana en este caso dos puntos por cada carta de alquimista en tu tablero ya pero es que sale una flecha hacia abajo aquí carta de maestro gana dos puntos por cada carta de alquimista o maestro de alquimista en la región de la carta sí efectivamente es lo que me temía sería ganar dos puntos de historia cada vez que construya un palacio que no está mal yo creo que va a ser eso también es verdad que si aquí contratar nos daría un trabajador gratuito y los trabajadores tampoco está mal y aquí es simplemente dos puntos y los trabajadores me pueden dar a la hora de conseguir yo creo que voy a poner del trabajador fíjate porque de hecho como vamos a hacer esa acción ahora pues nos va a venir bien vale lo colocamos aquí pues ya estaría ¿no? sí ahora no hemos hecho la acción de navegar pues se me llega hasta aquí y ahora se activan todos los de navegación que tenemos aquí uno y aquí dos vale este nos dice que podemos quitarle un malestar a cualquier región ¿a qué región vamos a hacer? ¿y la vamos a quitar? pues casi que a este ¿no? o a este a este luego aquí nos dice avance el barco 1 avance el barco 1 y aquí nos dice poner otro alquimista otro funcionario alquimista en esta región buena ter de caneda y ahora podemos mover un funcionario ¿qué pasa? que si movemos este funcionario aquí no tendría que hacer la acción de contratar para poner un gobernador en este momento o sea que quizá hagamos eso vamos a moverlo ¿eh? sí pues lo movemos bien vamos a por ello vamos a por ello vale le toca al señor Lizzy esos barcos son los que construiste en Shipyard totalmente FM totalmente bueno vamos a ver no le puede salir al señor Lizzy la carta del gobernador porque nos machaca o sea nos machaca es lo que nos va a machacar pero nos fastidia un poco la estrategia que estamos siguiendo un poco a ver le toca al señor Lizzy a este hombre vale coloca esta carta blanca aquí y se lleva dos monedas blancas nos acaba de quitar esto a no ser que cambiemos un poco la estrategia que a lo mejor no es mala idea porque es que esto es poner gratis en Chuyen o en Güey y vendría muy bien ahora me lo pienso además le queda una carta verde creo que no va no va a ganar más fichas blancas también es verdad que podríamos bueno vamos a lo que vamos lo primero vamos a colocar esta carta aquí para poner un gobernador como el 65 más pequeño que el 74 pues nos viene bien para combar vale gobernador el gobernador lo que vamos a hacer es uff quitar estas tres fichas de funcionarios perdón este va aquí este va aquí quitamos las tres fichas de funcionarios reducimos entero el malestar de esa región y colocamos un gobernador en esa región en este caso es Güey ¿dónde lo vamos a colocar? aquí nos darían un punto por cada palacio que sería un punto esto sería contratar un funcionario que a lo mejor no es mala idea y esto mover el barco tres posiciones oye por lo mejor tampoco es mala idea mover el barco tres posiciones la verdad que contratar un muchacho o sea un funcionario ¿por qué quiero yo contratar un funcionario? hombre pues necesito un funcionario un arquitecto para construir palacio pero creo que si avanza el barco va a estar incluso mejor venga vamos a mover el barco movemos el barco tres posiciones una dos y tres y ahora se activan todos los muñequitos del gobernador aquí nos dice que subiríamos uno de malestar ojito aquí uno de malestar y ganamos un punto por cada carta verde en este caso tenemos una negra una negra y otra negra que son dos puntitos aquí avanzaríamos otro el barco he llegado demasiado pronto vale vale pues sí avanzamos el barco y ahora podemos o bien poner un soldado de terracota o una carta azul la carta azul no la podemos poner porque no está aquí el alquimista ni aquí con lo cual va a ser poner un soldado de terracota en la puerta del museo ahí lo tenemos y algo más aquí podemos subir uno de malestar para ganar dos fichas de lo que queramos dos fichas blancas ¿no? ahora mismo estamos perdiendo dos fichas blancas es que esto está muy bien dos fichas blancas vamos a por el blanco pero a tope y ya estaría ahora sí podemos mover un funcionario evidentemente vamos a mover este funcionario aquí se fin bien le toca al señor Lissi concentración máxima esta carta se quita del medio y movemos su barco tres posiciones una dos y tres vale ¿tiene terracota? sí pues se viene aquí a la B y en su que está aquí tendría que poner dos cartas pero solo tiene espacio para una la que sea aquí y la tercera acción pues tendría que colocar ya un solo de terracota aquí porque pues es por dos vale y nos toca a nosotros la última opción acción es verdad que yo estaba pensando y decía vale pues me pongo esta aquí para ganar la ficha superarla y ganarla aquí no, no hace falta porque ya las blancas las tenemos superadas con lo cual no las voy a colocar en mi tabela la voy a usar para hacer una acción y es un 5 ¿qué pasa? que el 5 es para hacer una de estas tres acciones para poder combarla ¿cuál me interesa? mover el barco mover el barco va a ser como pum a tope ojo este lo completé en el turno anterior como lo completé ahí ganaba 5 puntos 1, 2, 3, 4 y 5 ya sabéis que eso hay que hacerlo al final del turno comprobar si superas algo de eso ¿vale? bien ahora lo que estaba pensando ¿qué hacemos? no está la carta blanca no me la he puesto ah, vale le he puesto aquí o contrato o muevo el barco o pongo un gobernador poner un gobernador no puedo poner un gobernador no puedo porque no tengo los funcionarios necesarios navegar pues avanzaría 3 1, 2 y 3 y aquí esto lo ganaría que no es mala opción y encima avanzaría otro más y podría colocar dos cartas azules o poner soldado de terracota que tampoco es mala idea y además pondría otro alquimista aquí que ya tengo 800 alquimistas que no sé para qué los quiero pero porque no hay nada que me dé puntos con eso y además bajaría un malestar no es mala idea lo de mover y otra opción sería contratar a un a un funcionario creo que no voy a hacer eso creo que voy a mover el barco voy a mover el barco también podría poner dos cartas azules porque al final voy a estar aquí y voy a multiplicar por cuatro cada carta azul al final de la partida yo creo que voy a hacer eso poner los cartas azules vale pues vamos a mover el barco movemos tres uno dos y tres ahora se activan todos los barquitos aquí esto nos dice que podemos bajarle uno de malestar ¿a cuál? ¿a quién? aquí tenemos mucho malestar ahí pero vale este está tiritando espérate a este maravillado me hallo aquí estoy en solitario bien Diego In de momento estamos ahí pisando en los talones perial o sea que la cosa ha empezado reulinch pero vamos a ir cogiendo cogiendo camino vale hemos quitado el malestar a esta porque creo que nos puede venir bien con este que hemos activado el disparador y ahora aquí moveríamos uno por aquí y vamos a colocar no sé si saltaba de terracota cartazos y como estaba bien por dos pues le vamos a poner dos y además fíjate es que esto es me parece que es un combazo pues que voy a poner aquí una y cuando construyamos un palacio aquí vamos a ganar cuatro puntajos de victoria y aquí está para contratar funcionarios de gratis me mola me mola me mola me mola vale y ahora fijaros si llegamos al final va a ser una barbaridad y aquí pues pondríamos un alquimista está jugando al League of dangers que le acaba ya la segunda edición en español de la campaña de Game of Thrones así que destropelando todo y poniendo todo pues a disfrutar a disfrutar vale pues ya estaría se acabó la ronda hemos conseguido esto que son otros seis puntos ojo ojo que ya nos lleva solo un puntillo un puntillo vale y ahora pues vamos a comprobar cosita aquí ¿quién tiene la blanca? yo y evidentemente las voy a usar cinco o sea todo y nos dice que podemos colocar un gobernador en Chu en Chu que necesitaría un gobernador o en Wei en Wei no necesito ningún gobernador así que va a ir a Chu y además bajaríamos todo el malestar de Chu ¿y qué vamos a poner? avanzar el barco 2 y ya me lo cierro ya me olvido de avanzar el barco en toda la partida y no pierdo un turno tal cual no sé qué creo que es buena idea o cojo o contrato a un personaje pues que vamos a necesitar hacer una contratación para poder poner palacio y para poder coger trabajadores pero claro es verdad que con esto ya me olvido y ya digo ya la acción del barco ya no la uso más porque tendría que usar una acción de un barco a lo largo de la partida y claro es como desperdiciar movimiento y de esta manera es como ya me olvido de esa acción lo voy a hacer venga unidos y llegamos al final ya ahí es como ya hemos terminado nos podemos olvidar del barco vale el negro evidentemente lo gana nuestro oponente y el verde lo ganamos nosotros lo quiero gastar sí porque es que estas dos fichas las voy a perder igualmente así que bajaríamos 3 de 3 regiones o sea estamos ahora mismo a tope está la cosa bastante bien hecha esto lo ponemos aquí este gasta 3 para colocar un soldado de terracota aquí y ya estaría pasamos a la cuarta ronda vale bueno 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 la cosa mola 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 cantidubi vale manejamos por aquí ok bueno como lo estáis viendo jugones jugones creéis que hay alguna posibilidad de llevarme la victoria contra Lizzy en nivel 1 o ni de lejos o ni de cerca vale vamos a coger aquí empieza Lizzy así que nos dejamos por aquí las cartas un poco arriba y nos dice que coloquemos esta fechita aquí se lleva una ficha negra dice que sí rosa y y y también dice que tú puedes Diego a ver si no desfallezca a ver si lo conseguimos y y y no sale mal la partida vale nos toca bueno ya las 12 acciones que me quedan 11 tienen que ser haciendo acciones fácil ¿no? vale primero además que tenemos todo a 0 o sea es como venga estamos en un punto de la partida bastante bastante óptimo a la hora de poder hacer nuestras acciones con clase con calidad aquí necesitamos un palacio para llevarnos aquí 5 puntos así que vamos a organizarnos de tal manera que en Chu podamos colocar un palacio ¿qué necesitamos? un alquimista o sea perdón un arquitecto para poder construir el palacio aquí y además también necesitamos trabajadores pero es que al contratar aquí vamos a poner un trabajador o sea con bazo con bazo de maravilla vale entonces lo que vamos a hacer es contratar contratar sí contratar un arquitecto para contratar a un arquitecto vamos a necesitar un número inferior al 5 se le acaba de fastidiar el plan se le acaba de fastidiar el plan se le acaba de fastidiar el plan porque tampoco podemos hacer estas acciones sí que es verdad que podríamos poner una muralla una murallilla de nivel 1 pues yo creo que vamos a hacer eso una murallilla una murallilla de nivel 1 con una carta bastante alta pero no la más alta porque claro vamos a usar el 52 una carta bastante media tendríamos solo dos cartas por debajo venga sí vamos al 52 para construir una muralla el problema problema ojo ojo piensa Diego si pongo vamos Diego vamos si pongo una muralla me voy a quedar sin el trabajador y el combazo que iba a hacer de contratar a un funcionario y ya tenerlo todo listo para poner nuestro palacio se nos va al garete claro tío que ese número me ha fastidiado ese número tan bajo me ha fastidiado a lo mejor es buena idea poner ahora una tercera carta y esperar es que claro tampoco me va a poner una carta el oponente o sea Lizy porque tiene que dar espacio porque digo bueno pues pongo aquí una carta y hago un poco de tiempo a ver y tengo aquí algo de muralla o de buenos malacios que no puedo hacer nada o también digo mira pues contrato me ha machacado el 5 oh no sé qué hacer claro si pongo ahí una muralla tampoco estaría mal porque me llevaría 3 puntillos que no está mal tampoco mire ya está vamos a poner el 52 que es lo que había pensado el 52 lo ponemos aquí y construimos una muralla para un trabajador para construir una muralla de nivel 1 y la vamos a colocar aquí esto nos lo vamos a llevar y al construir la muralla se nos va a activar pues todas las cositas todas las cositas que tenemos por aquí por cierto este lo vamos a poner aquí para ganar puntitos vale se dispara la muralla subimos una de malestar y un punto por cada carta verde 1, 2 y 3 cartas verdes 3 puntazos 1, 2 y 3 venga ya nos ponemos delante aquí nada aquí podemos bajarle uno a una región normal estar ahí perfecto aquí podemos contratar a un funcionario venga vamos a contratar primero al al caballero este para poder traer trabajadores y algo más se acabó se fin y ahora podemos mover un funcionario pues vamos a mover si es que me daño un poco igual venga este aquí vale perfecto no tendría nada más que hacer le toca al señor Lizzy esta carta fuerte y nos coloca un palacio a ver dónde nos lo coloca el primero en Chu en Chu le hace falta colocar no en Wei le hace falta colocar en Wei tampoco en Xiao aquí aquí sí necesita pues lo coloca en Xiao ahí lo tiene y se lleva una ficha doble blanca y se lleva 6 puntos el 31 al 37 ya se ha puesto delante otra vez nos toca venga céntrate Diego ahora claro quiero contratar ahora un funcionario pues no ahora quiero trabajadores pero sí que necesitaría contratar un funcionario lo he hecho mal otra vez vamos a ver claro ahora si yo contrato un funcionario pondría aquí el arquitecto y para qué quiero yo construir en aquí un castillo o sea un palacio bueno hace falta dos palacios pero por qué quería construir un palacio ¿dónde? ah yo quería construir un palacio en Chu ¿no? en Chu claro es en Chu donde yo quiero construir el palacio con lo cual yo necesito contratar aquí a un caballero voy a contratar voy a contratar un funcionario venga así contratamos un funcionario una carta pequeñita algo pequeñito la más pequeña no el 18 ponemos aquí el 18 es verdad que ahora nos vamos a quedar sin ficha o sea ya estos beneficios van a ser complicados van a ganarlo vale hemos puesto el 18 para hacer una contratación de un funcionario que va a ser un arquitecto ¿dónde lo queremos? aquí aquí ¿por qué? porque yo quiero construir el palacio en Chu vale ahora se disparan las contrataciones este nos daría un trabajador aquí y aquí nos da sube uno de estos hay un punto por cada carta blanca 1, 2, 3 y 4 puntos 1, 2, 3 y 4 empate vamos vale algo más ya está ya está y ahora podemos mover un funcionario si lo vamos a mover a este señor lo movemos algo más no le toca al Isil y va a poner un gobernador en 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 no le interesa en en tampoco le interesa en 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 sí que le interesa así que va a y encima nos quita esa ayuda perfecto nos toca claro si contratamos dos trabajadores irían aquí y a mí me interesa tener aquí un trabajador más que tampoco es mala idea poner aquí dos trabajadores para luego hacer una super muralla guapa y ponerla aquí creo que no es mala idea tampoco ojo esta acción o sea esto lo tengo ahora lo ponemos no sé claro es tener uno o sea que lo tenemos ahora lo pongo cuando termine esta acción que no se me olvide que son muchas cosas creo que voy a contratar dos trabajadores problema porque esto no lo vamos a pero este sí pero este sí y el otro problema es que aquí nos dice creo que es en esta región y en otras no pueden ser las dos en otras regiones vamos a revisarlo por si acaso no fuese así y tuviese con la suerte reducción de nivel de malestar en la región de la carta y reduce uno de nivel de malestar en cualquier región bueno por lo menos bajaríamos uno que no está mal vale yo creo que vamos a contratar a personal y así también movemos a este muchacho para allá venga vamos a contratar ¿con qué carta? evidentemente tiene que ser superior al 18 va a poner 55 55 que es superior contratamos dos trabajadores donde hay un general evidentemente aquí hay que subir uno de malestar ya se activa ese dispara a este que bajaríamos uno de aquí y otro donde quiera evidentemente va a ser de aquí y creo que no se me activa nada más este se activa si quiero que avanza el barco pero lo va a contar al máximo y se acabó y ahora vamos a mover un funcionario que evidentemente va a ser este señor para acá vale perfecto y lo tengo ya sé lo que vamos a hacer en la siguiente vamos a construir una murallata aquí que me va a dar una panza de punto y en la siguiente ponemos sí creo que me va a salir bien la jugada ponemos a el palacio para que no nos quiten la jugada le toca a Lizzie coloca esta carta aquí se lleva dos fichas blancas y nos toca hemos dicho que íbamos a construir una muralla lo cual necesito el 82 el 82 construimos la muralla y cogemos tres trabajadores de tres regiones distintas colocamos nuestra muralla aquí nos llevaríamos esta fichita ojo que es esta de palacio y donde la voy a colocar algo que me dé muchos puntos pues quizás aquí no esta me va a dar puntitos la colocamos ahí vale una cosa esa loseta me va a dar al final de la partida aquí a lo mejor de la gana seis puntos por cada cuartito de cartas de escritura monedas y ahí es más alquimista o sea por cada set de cuatro seis puntos tampoco son tantos ¿no? tengo dos cartas verdes dos cartas negras dos cartas blancas o sea si pongo una tercera negra serían doce o sea no serían 18 puntos aquí tengo que poner una carta negra y ya le hago el combo máximo porque serían tres tres por seis claro porque tres verdes tengo tres blancas también tengo tres azules también tengo vale ahí hay que poner una carta negra no se me puede olvidar ¿vale? no se me puede olvidar centrativo vale hemos hecho construir una muralla no me ha llevado la ficha esa ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale se dispara lo de la muralla aquí sube uno del malestar y gana un punto por cada carta verde una, dos y tres una, dos y tres cuarenta puntos vamos vamos que lo tenemos vamos que lo tenemos aquí nada aquí bajamos uno de malestar ¿dónde? ¿dónde bajamos el malestar? aquí muralla aquí contratamos un funcionario ¿qué funcionario? venga otro de estos muralla y no hay más muralla y ahora podemos mover un funcionario que va a ser este bien bueno vamos a desperdiciar una cosa pero no está mal creo que no está mal le toca a Lizzie vale antes de eso cumplíamos este requisito este requisito aquí que es tener uno y son otros tres puntos vale vale le toca a Lizzie hemos dicho construye una muralla primero aquí no le interesa aquí ya se me interesa y a la más izquierda a la izquierda más posible para aquí así lo ponen con lo que aquí y además ya se llevaría este beneficio que es un puntazo lo hemos hecho a tiempo ¿eh? no está saliendo la cosa bastante bien ¿eh? no está saliendo la cosa bastante bien nos toca a ver necesito contratar dos trabajadores lo que pasa es que no voy a disparar la acción pero no pasa nada me interesa más disparar luego la acción de construir el palacio porque claro si yo si yo disparo ahora claro tengo que decidir si disparar ahora disparar después si disparo ahora sería para bajar aquí el tema que se va por esto nervioso pero todavía está disponible y subir el barco aquí ganaríamos cuatro puntos eso sí pero con el palacio también lo podemos ganar o sea que no vamos a hacer así nada colocamos el once el once vamos a elegir esto pero claro no nos viene bien porque es inferior pero no pasa nada contratamos dos trabajadores donde está el general subimos uno de malestar y se acabó ahora tocar y si vale y sale la carta verde aquí la tiene y coge tres fichas verdes vale y nosotros con esta carta lo ponemos aquí y vamos a construir un palacio perfecto construimos un palacio en chu madre mía que maravilla pagando dos y uno de otra región entonces al colocar el palacio directamente ganamos seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis nos lleva a estas fichas que va a ser la negra madre mía así que no ha venido todo de lujo madre mía qué suerte y ahora nos llevamos los puntos de esta carta como hemos construido el chu nos da tres puntos por cada carta azul en esa región por tres puntillos porque solo viene la carta azul uno dos tres bien 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 y encima conseguimos en chu esto que son otros cinco puntos bienvenidos a una clase magistral cómo jugar a este fantástico título uno dos tres cuatro y cinco un pum no vale ok pues ya estaría no ahora se dispara además todo lo que tengamos de palacio qué juegazo qué juegazo vale se activan los palacios aquí tendríamos uno que sería bajar el malestar de una región evidentemente de esta que está ahí un poco tiritando y aquí nos dice dos puntos por cada carta azul que son cuatro puntazos uno dos tres y cuatro madre mía y ya está ya estaría y ahora puedo mover un funcionario qué funcionario quiero mover dónde quiero construir creo que voy a mover al arquitecto si, muevo el arquitecto para acá perfecto creo que es un juegazo lo que pasa es que no me suele hacer caso ains 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 jolazo jolazo vamos 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 vale sefi vamos con las recompensas de unificación aquí el blanco pues este tiene cinco nos revienta pues para él para ti y para siempre el negro ganamos y me lo llevo y dice que ponemos un gobernador en zao o en ki en zao sería aquí en zao hay que poner muchísimas cosas para llevarse nueve puntazos o en ki que no hace falta un gobernador pero quizás si no venga bien por la recompensa esto sería un punto por cada carta negra creo que hay que ser ya solo dos puntos y esto sería dos funcionarios y creo que en la misma región no sé qué hacer creo que van a ser los puntos aunque vamos vamos bastante bien de puntos quizás nos venga mejor a los funcionarios voy a revisar a ver qué qué significa exactamente dice aquí dice recluta dos arquitectos en la misma región o gana un punto por cada carta de moneda en tu tablero ¿qué quiero? dos puntos o dos arquitectos pero claro los dos arquitectos tendrían que ir a la misma región voy a coger los dos arquitectos creo que voy a sobrar de puntos dos arquitectos no sé si voy a ir a pero vamos a hacer eso dos arquitectos evidentemente el gobernador lo vamos a colocar aquí ¿vale? y el verde lo gana aquí este caballero así que esto volvemos aquí no ha de poner terracota y la última última ronda última ronda cogemos dos cartas por aquí dos cartas por allá y dos cartas por aquí y somos primeros necesito colocar soldados de terracota no sé cómo voy a hacer no sé cómo voy a hacer vale esto está bien abarajado empezamos nosotros con dos de estas dos de estas y dos de estas vale concentración ¿qué es lo? ah había dicho que quería fichas negras para aquí hacer el combazo de la vida dos negras son estas dos o bien esta para ganar fichas o bien esta para ganar evidentemente esta ¿es lo primero que quiero hacer? pues sí porque si no se me puede dar así que lo vamos a hacer nada coloco aquí pues ya estaría subimos dos de estos y cogemos tres fichas negras tres fichas de moneda vale eso era básico era como venga a eso porque te lleva otros seis puntos se hace eso vale le toca aquí al señor Lissi coloca una carta blanca aquí y se lleva una moneda o sea una ficha de escritura vale tenemos cinco acciones cinco acciones ¿qué queremos hacer? pues en principio vamos a coger trabajadores claro problema que tiene que ser más alto que el ciento o sea que el noventa y siete y solo tenemos una carta mayor a noventa y siete así que pues nada lo vamos a hacer cogemos esta y contratamos dos trabajadores podemos contratarlos o en chu o en ki pues va a ser en ki ¿por qué en ki? y no en chu pues no lo sé quizás no sea el momento de hacer eso y sea el momento de contratar un poco es mala idea y si contratarlo yo que sé es que en ki construir en ki no me va a ningún beneficio porque para eso constru... me gustaría construir aquí o aquí en yang o en zao en yang o en zao pues casi que claro en yang me daría tres puntos por cada carta verde que no tengo y en zao me daría tres puntos por cada carta negra que sí tengo o sea que tengo que hacer en zao entonces no vamos a hacer esto vamos a contratar vamos a contratar a un caballero con el número 26 o el número 21 venga el número 21 el número 21 para contratar un funcionario y ese funcionario va a ser este ¿sí? ¿sí no? ese vale al contratar se dispara esto aquí se nos dispara un trabajador aquí uy 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 que esto se lo sube venga lo voy a lo voy a hacer se sube para ganar un punto por cada carta blanca tenemos cuatro cartas blancas cuatro puntos uno dos tres cuatro puntos pero eso si no aporta lo máximo esto hay que bajarlo no no lo voy a hacer tengo muchos puntos uno dos tres y cuatro no lo voy a hacer porque tengo muchos puntos no me interesa aplicarme de esa manera ya está me quedo ahí y ahora podemos mover un trabajador o sea un funcionario que va a ser este aquí perfecto ahora sí le toca al señor Lizzy y nos pone un gobernador esta carta afuera pone un gobernador ¿dónde? ¿en Yang le interesa? no en Yang no le interesa porque ya tiene la recompensa en Ki en Ki no le interesa en Zao en Zao en Zao sí que le interesa y de hecho que le tiene estupendamente lo coloca aquí y coloca esto aquí en Zao ya tiene nueve puntazos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ojo ojo ojito ojito vale nos toca ¿qué es lo que quiero hacer ahora? sí contratar trabajadores vale vamos a coger el siguiente porque me interesa aquí esto no sé si dejarme por si luego hago un gobernador pero el gobernador en Ki me viene bien sí así que me voy a dejar una carta el 26 aquí a mano a mano y vamos a poner 50 50 superera 21 contratamos trabajadores aquí nos vamos a poner aquí esto se nos viene aquí y nos va a estar abierto pero hay que hacerlo hay que hacerlo y ahora que esto se activa que nos dice bajamos uno de aquí y otro de otro sitio uff qué alivio y aquí nos dice dos puntos por cada carta azul que son cuatro una, dos, tres y cuatro y aquí no nos interesa que el barco está al máximo qué bien hicimos lo del barco qué bien hicimos lo del barco y ahora podemos mover un trabajador qué trabajador me gustaría mover en Yankee lo va a construir para qué para qué vamos a mover aquí por si me da por hacer un un gobernador ahí vale listo le toca al señor Lissi y construye una muralla dónde aquí no le interesa aquí tampoco le interesa ahora aquí construiría ahí perfecto y la buena carta vean que esto está a punto de terminarse eh qué es lo que quería hacer uff que son tantas cosas que al final se me olvida vale quería construir un palacio un palacio en Inzao para ganar los tres puntillos bueno tres puntillos entre otras cosas el palacio con el 89 y así tenemos dos cartas una por arriba y otra por abajo para decidir luego qué es lo que queremos 89 construir un palacio aquí con estos dos y este construimos un palacio en Zab creo que estoy haciéndolo bastante bien lo colocamos aquí vale al construir un palacio ganamos seis puntos de base ahora nos llevamos una fichita de estas de por dos el negro lo podríamos ganar que creo que nos viene bastante bien me la juego el verde ¿qué me da un poco? voy a coger este vamos a full con el negro vale y ahora ganaríamos tres puntos porque tenemos una carta negra en este sitio en esta región 1, 2 y 3 vale o sea ahora mismo es lo típico cuando estás jugando este juego ya estás terminando es como ya te pones hasta de pie a jugar hasta de pie porque es como estoy súper concentrado estoy súper concentrado vale hemos hecho el palacio o sea se disparan los palacios disparadores aquí tenemos uno que sería bajar un malestar lo bajamos de aquí evidentemente y aquí otra vez dos puntos por cada full en esta región por cuatro puntazos 1, 2, 3 y 4 qué bien estoy jugando qué bien estoy jugando está seguro que lo diga yo pero es así ya está si es que poco más voy a poder hacer no voy a mover ni un voy a mover uno aquí por si acaso pero vamos le toca al señor Lizzy mueve el barco tres posiciones uno, dos y tres y nos toca vale dos acciones nos quedan pues es que ya construyo una muralla no puedo o sea la idea es cojo un trabajador y luego construyo una muralla problema que una de los dos no voy a poder dispararlo por los números que me quedan esa es la mejor opción pues depende pues quizás sí vale ¿qué me interesa disparar? los trabajadores o la muralla la muralla me va a dar fichas de estas me va a quitar malestar que creo que me da igual me va a dar puntos y me va a dar otro funcionario que también me da igual a día de hoy eso me daría la muralla y el disparador de los trabajadores me da menos cosas así que me interesa activar el disparador de los de la muralla así que ponemos el 26 que no me va a dar el combo pero no pasa nada y contratamos los trabajadores ¿dónde? por aquí mismo ¿no? aquí subo uno y se acabó le toca a Lisi dos fichitas blancas vale aunque si le pusiera la negra aquí se pone con cuatro y sigue ganando yo vale nuestra última acción hemos dicho la muralla construimos una muralla de nivel uno aquí pagamos solo un trabajador que no puedo hacer nada no puedo hacer otra cosa y ahora se disparan las murallas aquí subo uno y me da un punto por cada verde una dos y tres verdes tres puntazos uno dos y tres ochenta y uno que quiere combo aquí ganando una ficha vemos una ficha verde aquí bajamos uno entonces es que me da un poco igual aquí mismo y aquí cogemos un funcionario así que ya me da exactamente igual este mismo y se acabó y ahora podría mover el funcionario porque dejamos verlo aquí para que esté más repartido ok pues se acabó y ahora le toca a Lisi que construye un palacio ¿dónde? coloca un palacio en en Chu no le interesa en Wei en Wei en Wei en Wei en Wei sí en Wei sí le interesa ah no, no, no le interesa porque ya tiene un palacio en Zhao no le interesa en Ki en Ki sí en Ki lo coloca y además lo consigue entonces gana se lleva las dos fichas blancas seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis y además ya está, ¿no? efectivamente hay además esto que son siete puntos uno dos tres cuatro cinco seis y siete vale y se acabó y ahora vamos a hacer el recuento final de puntos ¿vale? bien ah no venimos a ser blancas se lo llevaría el el Lisi el negro esto me lo llevo yo vamos a ver ¿qué nos dice? que no me acuerdo que era esa esa recompensa la quiero igualmente pero quiero saber lo que es dice desdobla no desbloquea un soldado de terracota coloca un adulto soldado de terracota desbloqueado sin cualquier loseta de almohadro que no tenga un soldado de terracota de tu color independientemente de si has cumplido o no la misión representada en la loseta o sea que primero desbloqueo un soldado de terracota y después lo puedo colocar en cualquier posición que yo quiera pues evidentemente lo tenga o no es que de hecho lo tengo pero no haría falta tenerlo ¿vale? porque están aquí las dos todas siete puntos uno uno dos tres cuatro cinco seis y siete vale eso sería el negro y por último el verde que el verde también lo gano yo que creo que es poner un gobernador donde yo quiera nombra un gobernador gratis en cualquier región recibe la bonificación indicada y pone a cero el nivel de malestar en esa región si fuera posible vale un gobernador ¿dónde? por aquí me va a dar un punto por palacio aquí me da un trabajador aquí me da un punto por carta negra o sea esta me va a dar tres puntos porque tengo tres cartas negras y palacios también tengo tres o sea que realmente lo coloque donde lo coloque son tres puntos por aquí tres puntos uno dos y tres y ahora sí se acabó vamos a hacer recuento porque la cosa pinta bastante bien vamos 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 estoy nerviosito vale cogemos esto y nos dice porque según las instrucciones el el autómago gana puntos por esto y tú ganas puntos por normal lo primero vamos a poner aquí y de de viejo y el de list list sí venga puntos que yo tengo son 80 y 11 91 y si tiene 40 y 20 60 pues ha pintado bastante bien de primera aquí nos dice aquí dice que el que tenga 10 que es como era en cada región el que tenga más ¿no? era eso ¿no? sí si el que tenga más gobernadores en cada región 10 puntos entonces aquí los tiene Lizy 10 20 él tiene 20 y yo tengo 30 pues él tiene no él tiene 20 y yo tengo 30 esto pinta bastante bien bien ahora cartas azules tenemos que multiplicar por 4 1 2 3 4 y 5 20 puntos madre mía si es que lo he hecho de lujo y él tiene que multiplicar por 3 1 2 2 cartas nada más 2 cartas que maravilloso que maravilloso 3x26 puntos madre mía si le da un palizón aquí columnas yo tengo una columna que son 10 puntos o sea perdón una fila que son 10 puntos si yo le he puesto aquí hubiese dado más puntos bueno no lo he hecho 10 puntos luego esto que significa la muralla ahora lo reviso yo por muralla bueno espérate bueno si voy a ponerme yo por murallas tiene por cada 20 puntos un punto y tenía 90 pues 4 puntos esta me da 4 esta me da 6 puntos 6 puntos por cada set de cada color como tenemos 3 son hemos dicho que 18 más 4 puntos 22 22 22 22 por cada carta verde en una región distinta un puntillo por 25 y un punto por cada palacio en cada región distinta por 3 puntos 28 puntos 28 puntos nos han dado las murallas y aquí no tenemos y aquí no tenemos nada que 0 cuesta nuestra puntuación y ahora nos falta por sumarle a este caballero esto y esto vamos a revisarlo yo creo que me va a ganar FM la verdad o sea hay bastante diferencia la la Lizy obtiene 2, 4, 6 puntos dependiendo de la posición en la muralla vale 2, 4, 6 entonces eso significa 2, 4, 6 2 más 4, 6 más 6, 12 más 2 14 14 puntos esto esto le da 14 puntos lo pongo por aquí mismo 14 puntos parece un 19 y esto que solo ha ganado esta fichita significaba punto de la ficha de palacio que colocó en las regiones de su tablero de jugador y ese palacio significaba donde estabas donde estabas aquí aumenta en uno el nivel de malestar en la región donde construyó este palacio para ganar dos puntos por cada una de tus cartas independiente de su tipo en esta región no puedes coger esta ficha si tu nivel de malestar está en la región y ya está en tres no sé en qué región estaba esto pues aquí dos puntos por cada una de tus cartas y tiene las tres pues sería 246 y ya está pues vamos a sumar pero vamos que solo con esto ya le gano 60 y 20 80 bueno no solo con eso no pero bueno 80 y 12 92 y 4 y 4 96 no me equivoco y 10 106 106 puntos evidentemente ganado porque yo tengo ahí aquí 91 y 30 121 141 151 más 28 sería 179 si no me equivoco 179 ojito que he hecho un punto más que jugando contra Francia el otro día que me ganó yo por 178 así que tenemos ganador a este Zangun Zangun ganador de este el primer imperio en solitario también habéis visto que este es un juegazo está muy guapo y y te estruja te estruja el cerebro ha sido una hora y media de partida no sé aproximadamente y súper concentrado además como estás jugando claro cuando tú juegas con otro jugador por el final tú solo estás pensando en tu jugada pero aquí claro estás pensando en tu jugada y a la vez tienes que ir haciendo las acciones del solitario o sea de Liz es verdad que hemos jugado en el nivel más sencillo y es verdad que pues ha notado hemos podido conseguirlo pero está muy guay para poder controlar y ir practicando en este juego que como habéis visto pues de esos juegos densos y de los que tienes que pensar muy bien la estrategia y que me ha gustado mucho así que nada jugones dejadme en los comentarios de los que os parece este Sangru Chang'o como se diga el primer imperio y nada como siempre dejadme en los comentarios cositas que queráis decir y dadle a mi gusta suscribiros y nos vemos en todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias!